El congresista Arriola enfrenta ahora una denuncia constitucional. La Fiscalía lo acusa de concusión. ¿Por qué este delito? Porque, dicen, ha recortado el sueldo a por lo menos una decena de trabajadores. Por supuesto, el congresista lo niega. Pero como van a ver ustedes en este reportaje que ha preparado Juana Avellaneda, existen numerosos indicios que parecerían indicar que las cosas se van a poner muy oscuras para el congresista Arriola. Algo atormenta por estos días al congresista José Arriola. Se coge la cabeza, juega con sus manos, habla cada rato por teléfono. El niño está inquieto. Una denuncia constitucional presentada esta semana por la Fiscalía de la Nación en la que se le impute el delito de concusión por haber recortado el sueldo de 10 trabajadores, incluyendo al de una mujer embarazada, podría terminar con su carrera política, llevarlo a prisión. Y eso es algo que le quita el sueño. Literalmente no puede dormir. Es jueves 22 de agosto, son las 9 y media de la noche y acaba de culminar el pleno presencial en el Congreso de la República. El congresista José Alberto Arriola Tueros, investigado también por el delito de organización criminal por el caso Los Niños, no ve las horas de escapar de los periodistas que lo esperamos a la salida del pleno y decide escabullirse por una puerta inaccesible para la prensa sin éxito. Congresista Arriola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Juan Abellené de Cuarto Poder. No puedo declarar, disculpenme. Acorralado por un cúmulo de evidencias en su contra que habría intentado desaparecer. El congresista José Arriola lo niega todo, mientras huye de las cámaras de Cuarto Poder. Una decena de trabajadores lo acusa a usted directamente de recortar sus sueldos, congresista. Es falso. Te puedo arrepentir, ya en la fiscalía todo se va a ver, pero es completamente falso, no ha habido ningún sufrimiento personal, ningún solo a favor mío. Hay vouchers, hay transacciones bancarias a su cuenta personal congresista. Me perjudico. El delito que se le imputa y que ha sido motivo de acusación constitucional es el delito de concusión. La pena es especialmente grave porque puede ir desde los dos hasta los ocho años de prisión. La Unidad de Investigación de América Noticias tuvo acceso a la carpeta fiscal 126-2023, en la que testimonios documentados de al menos siete ex-trabajadores de su despacho lo acusan directamente de haber recortado sus sueldos para inflar sus cuentas bancarias a costa de sus bolsillos. A ellos se suman chats que demostrarían que el dinero en efectivo sí llegó a las cuentas del parlamentario. Inicialmente, tú mentiste para limpiar al congresista Riola y hoy has decidido contar tu verdad, la verdad. Efectivamente, yo estoy diciendo mi verdad de la fiscalía con todas las evidencias que he entregado porque no tengo por qué mentir. Yo he sido, como te digo, una víctima acá, he entregado el porcentaje como todos. Y en total, ¿cuánto te ha descontado el congresista Riola? Yo he hecho un cálculo aproximado de 30.000 soles. Hola, soy Yolanda Cuya, egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Es la voz de Yolanda Isabel Cuya Yajaruna, señalada por el Ministerio Público de ser la cómplice del congresista Riola. La cajera responsable de cobrar y recolectar cada fin de mes el dinero de sus compañeros de despacho. Isabel Cuya habla por primera vez y en exclusiva para Cuarto Poder. Lo que en algún momento él nos dijo en estas reuniones eran de que había muchas personas que deseaban trabajar en el despacho y que había muchos currículos. Yo jamás he sido cómplice del congresista ni de nadie. ¿Quién fijó el porcentaje del descuento de salario mensual y de los bonos? Bueno, directamente, ¿no? El mismo congresista. No es una confesión cualquiera. Es la declaración de quien para la Fiscalía habría sido la elegida para recolectar el dinero ilícito por orden y en nombre de su jefe, el congresista de Podemos Perú, José Arriola. Hoy día cumplimos con donar esta congeladora que es el fruto del aporte de uno, de la gente que trabaja conmigo, que está andando conmigo. Se trata del mismo padre de la patria al que la Policía Nacional le encontró 33 mil soles y 71 mil dólares en efectivo, escondidos prácticamente debajo de su colchón, en su casa de La Molina, durante un allanamiento judicial por el caso de los niños en marzo pasado. Congresista, usted puede terminar preso. Ya hay un antecedente como el congresista o ex congresista Urtecho, que también recortaba el sueldo a sus trabajadores, congresista. Estoy diciendo que no puedo detener por recomendación, por prescripción médica, y las investigaciones, todo se va a aclarar. Yo soy grande, felizmente. El parlamentario que habla de Dios y que se presenta como un buen samaritano ante los más necesitados. Nunca se debe ofrecer a la gente sencilla y humilde como usted algo, solamente para que se aplaudan, después te vas, te olvidas de la gente, y eso no es así. No habría tenido misericordia de recortar mes a mes el 10% de sus sueldos y hasta el 15% de sus bonos, bajo la amenaza de que si no colaboraban, perderían su empleo. Yo he acatado las órdenes de mi jefe en ese entonces, porque si yo desobedecía tenía el temor de que a mí se me retire del trabajo. En el organigrama del Ministerio Público, Yolanda Cuya habría realizado el trabajo sucio, por orden del ex parlamentario de La Lampa, e incluso habría contado con la complicidad de su esposo, Joel Núñez, ajeno al despacho del congresista Arriola. Buen día, Yolanda. Avísale al Congre que ya cumplí. Un abrazo. Enseguida adjunta su transferencia bancaria y su ficha de declaración jurada. La ex coordinadora del legislador Arriola renunció hace ocho meses a su centro de trabajo y ha presentado al Ministerio Público evidencia documentada que demostraría que ella fue una víctima más del congresista Arriola. Yolanda, al momento que el congresista te recortaba tu salario mensual, ¿tú estabas embarazada? Por supuesto, yo estaba embarazada, dentro de mi embarazo, de mi lactancia, como te digo, yo no he tenido excepción. Mensualmente he aportado mi porcentaje como todos los trabajadores, señorita. Recortes de sueldos que bajo la fachada de ayuda social eran utilizadas por el congresista Arriola para ganar réditos políticos. Esta relación es posible por el apoyo y el compromiso de mi persona y de toda la gente que trabaja con mi despacho. Todos colaboramos, todos apoyamos, porque la vida cuando se tiene hay que saber compartir. Yolanda Cuya trabajó junto a Arriola cuando éste fue alcalde de la Municipalidad de Ate. Su relación laboral continuó el día que juramentó como congresista de la República en julio de 2021. Defenderé al pueblo por mi familia y por mi distrito pujante y luchador de Ate, evitar de... ¡Sí, juro! Yo en mi licencia también he hecho llevar mi porcentaje como me correspondía, señorita. En tu licencia de maternidad. Yo he venido todos mis aportes estando en licencia también. Aún con licencia de maternidad te mochaba tu sueldo. Sí. ¿A dónde se depositaba este dinero? ¿A la cuenta del congresista Arriola? En algunas ocasiones yo he hecho llegar, en otras ocasiones han sido en efectivo. Ese dinero que pudo haber servido para comprar pañales y leche para su hija recién nacida, fue a parar directamente a los bolsillos del legislador Arriola. Así lo evidencian conversaciones vía WhatsApp y vouchers de depósitos bancarios, hechos a la cuenta personal del propio congresista de la República. Este es un chat que Yolanda Cuya intercambió con el legislador con fecha 21 de enero de 2023, en el que queda constancia que le hizo una transferencia bancaria de 9.660 soles a la cuenta del propio congresista José Alberto Ardola Tueros. Señor, le mando a esta misma cuenta de la vez pasada, ¿verdad? Pregunta Yolanda. Sí, está a mi nombre, responde el congresista Ardola. Es muy complicado negar la trazabilidad del dinero, porque estamos hablando de una cuenta bancaria con nombre y apellido. Según el Ministerio Público, en tu caso son en promedio más de 15.000 soles lo que te ha descontado el congresista. Yo tengo un aproximado de más de 25.000 soles que he brindado. ¿Más de 25.000 soles que te descontaban de tu sueldo? Sí, es. Según la carpeta fiscal a la que tuvimos acceso, los recortes salariales empezaron los primeros días de octubre de 2021, luego de que el congresista Ardola los convocara a una reunión en su oficina, en el edificio Belagún de Terry. Yo he presentado las pruebas de que yo también he comprado mis víveres, todo, luego pasa de ser a víveres a efectivo. ¿Usted reconoce que hay recortes de sueldos en su despacho? Yo nunca he recibido un sueldo de ningún trabajador, que quede bien claro. Esto fue lo que dijo el congresista Ardola a cuarto poder en mayo de 2023, luego de que este programa revelara en exclusiva que los trabajadores de su despacho hacían extraños aportes económicos bajo juramento, sin supuestamente ningún tipo de coacción, que él mismo documentaba en declaraciones juradas para ser utilizadas en campañas de apoyo social para el distrito del que fue alcalde. Este sería el modus operandi del congresista Ardola, una mochada disfrazada de caridad. El monto que se le recortaba a cada trabajador era escalonado y en base a su sueldo. Según las investigaciones del Ministerio Público, el recorte total ascendería a más de 100 mil soles. Entre las presuntas víctimas está también Chirley González, ex técnica del despacho del congresista Arriola, quien al negarse a seguir entregando parte de su sueldo y de sus bonos mes a mes, se quedó literalmente en la calle. Desde enero de 2022, Chirley vende medicinas naturales de manera ambulante en este puesto de Atevitarte. Mientras prepara un batido para combatir la anemia, nos cuenta que el congresista mandó a su compañera Yolanda Cuya a cobrarle el 15% del bono depositado en diciembre, pese a que ya no trabajaba para él, como consta en este chat. Por favor, dígale al señor Arriola que yo no tengo vínculo laboral con él y no podré darle el 15% de lo que está solicitando el señor Arriola, porque ese dinero voy a invertir en mi educación. Nosotros hemos buscado ayer al congresista Arriola, él ha negado todo. Hay un Dios que hace justicia en todo tiempo y a él no se le puede mentir. En la hoja de vida de este padre de la patria ya existen dos carpetas fiscales, una por organización criminal y otra por el delito de concusión. Podría agregarse a la lista de prontuariado el delito de obstrucción a la justicia, pues según el Ministerio Público, el congresista Arriola envió a su abogado, Pedro Rosario Tueros, quien también trabajó junto a él en su despacho para pedir a los trabajadores que cambien la versión de los hechos e incluso borren las evidencias incriminatorias en su contra. ¿Y por qué mentiste en una primera oportunidad, Yolanda? He mentido en mi primera declaración. Me encontraba laborando en ese entonces en el despacho congresal y se me orientó de una manera incorrecta. Yo, a raíz de todo esto, después de que me veo yo en esta situación, procedo a renunciar para poder dirigirme con la fiscalía correctamente. ¿Esto es obstrucción a la justicia? Es clarísima obstrucción a la justicia. Yolanda Cuya ha accedido al levantamiento secreto de sus comunicaciones y secreto bancario para demostrar que ella no miente. Afirma a Cuarto Poder que demostrará su inocencia, cueste lo que cueste. Yo me rectifico en todo lo que ha dicho a la fiscalía, señorita, y voy a seguir colaborando con la fiscalía para que puedan llegar a la verdad. Yo no estoy mintiendo, tengo la verdad de mi lado, como le repito, y voy a seguir en mi lucha por demostrar que yo no he sido cómplice de nadie. Yo hago labor social en favor de tanta gente, ni te imaginas. ¿Lo hace con su dinero o con el dinero de sus trabajadores que usted le mocha? Yo no he hecho ni un solo, pero la prenda de seguridad es que todo va a salir bien. ¿Y confías en el Congreso de la República, Yolanda? Solo te puedo decir que tengo miedo de lo que pueda pasar ahí. El futuro del congresista Arriola está ahora en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, los autodenominados Reyes del Bicentenario, que pese a sus cuestionamientos éticos y legales, se pasean por el Congreso como si tuvieran corona. Desde que fueron elegidos, son ya 13 los congresistas que han sido acusados de recortar el sueldo de una manera u otra de sus trabajadores. Algunos dan estas excusas que no es para ellos, que no se benefician, que es para darle algo a alguien, pero lo cierto es que el hecho es que obligan a los trabajadores a entregar parte de su sueldo y lo utilizan. ¿Quién sabe para qué? A veces para ellos, a veces para realizar campañas que al final los favorecen a ellos en su imagen y quién sabe en sus intentos futuros políticos. Pero no pasa mayor cosa, la mayor parte de ellos están allí nomás. La Comisión de Ética se considera que ha blindado prácticamente por lo menos a seis o les ha dado amonestaciones, multas muy pequeñas. Y el término que se utiliza, recorte de sueldos o mocha sueldos, como se les dice en términos coloquiales, en realidad oculta de alguna manera lo que está sucediendo en realidad. Cuando a una persona se le quita su dinero, se le quita aquello que le corresponde, lo que está sucediendo es un robo y un robo es un delito penal. Entonces esto va mucho más allá de un tema de comisiones de ética. Aquí lo que se requiere, como ya está sucediendo en este caso del señor congresista Arriola, son denuncias, denuncias que terminen en procesos penales, donde se determine si realmente se ha producido esta apropiación absolutamente ilegal del dinero de otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!